A veces vamos a colocar etiquetes con el afán de clasificar todo aquello que nos arrodia. A veces se encendanos cuenta de que acotamos y limitamos lo que es la riqueza no teniendo necesidad de ello. Partiendo de que hay música instrumental, a verándose a conocido como rock progresivo, al sinfónico o al jazz fusión, Xenogul amues en el interés y la potencia de una propuesta que acaba de editar el su tercer disco. ¿Cómo presentaríais vosotros Xenogul 3? Pues bueno, Xenogul 3 para empezar es nuestro tercer disco, obviamente, más reciente del año 2011. Y bueno, para nosotros es una mezcla de los trabajos anteriores, en los que navegamos entre el rock progresivo y la fusión con otras músicas, bien sea el jazz o la música tradicional. Y en el segundo disco nos movíamos más bien por territorios un poco experimentales, donde no había una sección rítmica concisa y donde quizás nos dejamos llevar un poco más también por terrenos improvisatorios, mucha experimentación. Entonces bueno, yo creo que aquí encontramos un punto un poco intermedio, con una formación estable también de quinteto eléctrico. Y bueno, yo lo veo como una aventura, la verdad, una aventura sonora donde todo vale y cada vez creo que hay menos límites. ¿Una aventura donde os sentís ya más asitiados, ya más definidos también o al contrario, más abiertos que nunca? Probablemente más abiertos que nunca, porque cuanto más uno escucha música, más las vivencias de la vida que te van formando, te van cambiando, pues cada vez yo creo que vas tirando más barreras abajo y prejuicios. Y bueno, aquí estamos para divertirnos, para la creación libre y no nos ponemos ningún tipo de traba. ¿Cuánto de improvisación tienen las grabaciones de vuestros discos? Pues hombre, de improvisación, digamos que la improvisación suele estar bastante estudiada. Hay momentos en los que si nos planteamos que queremos llegar a crear una atmósfera determinada y no sabemos muy bien cuáles van a ser los elementos que interaccionen. Mucho de ello lo pusimos en práctico en el trabajo anterior, en el concierto de vocación sonora. Aquí quizás, a raíz de trabajar en un proyecto en el que estuvimos, mediante el cual estuvimos colaborando con un director de música clásica, donde trabajamos con una ópera, nos centramos más a trabajar con partituras. Entonces, digamos que las improvisaciones sobre todo giran en torno a solos y a momentos atmosféricos muy específicos. ¿Apostáis más por la creación que antes y menos por la versión? Bueno, empezamos como versionando. Empezamos como grupo de versiones, fue la excusa para juntarnos, porque bueno, para engrasar la maquinaria siempre es bueno comenzar con... Cuando no tienes un amplio bagaje compositivo, como no teníamos en aquella época, aunque bueno, todos teníamos nuestro historial, pero bueno, tampoco éramos grandes compositores, ninguno de nosotros. Entonces, optamos por las versiones, por versiones de clásicos del rock progresivo, del jazz fusion, para ir conociéndonos a nosotros mismos y a los compañeros. Y al final, pues acabamos componiendo algún tema que se coló en el repertorio y como nos gustaba tanto nuestros propios temas como las versiones, dijimos, ¿para qué necesitamos las versiones? Pues a componer aquí todos. Y al final, pues así acabamos haciendo un primer disco de 74 minutos. Si no me equivoco, va para 10 años ya de que vos sintasteis como formación, o sea, que estáis como candidato aniversario. Y en este tiempo también colaborasteis con otras científicas proyectos más allá de los vuestros discos, ¿no? Sí. Como Senogul, aparte de los tres discos que tenemos en estos 10 años, pues hicimos varios proyectos, varios de los cuales, por ejemplo, pues están relacionados con una institución que hay en Finlandia, suena muy exótico, pero bueno, una institución en Finlandia que trabaja con obras literarias o cinematográficas y que, por lo general, pues suelen apostar por un proyecto un poco casi de sinestesia, ¿no? De mezcla entre música y otras disciplinas. Entonces, nosotros trabajamos con el de Camerón, por ejemplo, que fue la última publicación que hicimos. Trabajamos también con el universo literario de Poe e incluso hicimos un trabajo en el año 2010 con bandas sonoras de las películas italianas de los años 60 y 70, que, bueno, son experiencias muy interesantes porque vuelve otra vez a darnos pistas, o sea, nos hace crecer musicalmente, pero luego también nos hace saber llevar a términos de composición pues una meta, un objetivo dado, ¿no? Cuando nosotros componemos, pues generalmente tenemos nuestros propios recursos y nuestros propios clichés, pero cuando tenemos que trabajar pensando ya en un objetivo claro que es diferente al que nos proponemos, pues ahí empiezan a salir muchos recursos y nos sirve para conocernos un montón. El estímulo, la experimentación y también la interactuación en un momento determinado cuando llegáis al directo y con el público delante, ¿no? Eso es importante porque, bueno, en los directos, cuando alguien habla de rock progresivo hay veces que dicen, bueno, rock progresivo, vaya peñazo y tal. Bueno, entiendo que nuestra música o el rock progresivo no le gusta a toda la gente, normal. Bueno, hay gustos para todo, ¿eh? Pero en el directo intentamos hacerlo bastante divertido, didáctico incluso y participar en cierta medida con el público para que, bueno, para que tengan una experiencia agradable y no se sienten ahí a escuchar simplemente unos tipos tocando cosas raras. Llevamos además instrumentos también que son un poco convencionales, ¿no? Tenemos una colección, bueno, el sobre todo es muy seguidor de las músicas orientales, africanas. Me gusta mucho la música de China y de, bueno, de la India, un poco de todo. No me cierro a nada, la verdad, porque aprendo muchas veces más de un disco de los pigmeos de Gabón que de 4.000 discos de rock, porque el rock ya lo escuché mucho. Entonces, bueno, sacar esos instrumentos al directo yo creo que es interesante y aparte se presta mucho también a poder jugar con el público, implicarles, no solo por la estética visual, sino, bueno, por el propio movimiento de los músicos. No somos un conjunto que está en un escenario al fondo, que está tocando temas largos, con muchos cambios, sino que bajamos e involucramos a la gente en nuestro propio espacio sonoro, que es una cosa que nos gusta mucho. Instrumentos con peculiaridades y también otros con historia, también sacáis, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo un mini-mug que perteneció a Berto Turulla, que fue un teclista histórico aquí en el panorama asturiano, que desgraciadamente ya falleció en el año 83. Y bueno, para mí, que por otro lado también soy musicólogo y me interesa mucho investigar todo lo que fue el patrimonio musical asturiano, pues es un placer poder incorporar una sonoridad que es propia de una década en la que nosotros nos movemos mucho, porque, bueno, el rock progresivo, lógicamente su clímax en cuanto a creación, pues se sitúa a finales de los 60, primera década de los años 70, y precisamente en ese contexto es donde estos instrumentos tuvieron su apogeo y el hecho de que conectemos con un instrumento y una serie de referentes musicales que hubo aquí en Asturias en esos años, que conecten con nosotros, que somos totalmente de otra generación, pues yo creo que también es muy importante y es muy reconfortante. Ya para terminar, ¿por dónde van los tiros del próximo trabajo? ¿Ya tenéis el estímulo? El estímulo no lo perdemos, por lo menos hasta ahora, el día que lo perdamos, pues a lo mejor el grupo también se pierde. Hasta ahora no nos faltan, la verdad, las ganas y la creatividad para seguir trabajando en nuevas obras y es verdad que tenemos algunos de los temas de lo que será nuestro próximo disco, los tenemos ya grabados a día de hoy. Tenemos incluso, mira, a modo anecdótico te comento que un tema es una sevillana tocada con un instrumento japonés que se llama Tai Sokoto y la melodía vocal la hace en algunas vueltas el minimug y en otras vueltas la guitarra. O sea que bueno, es una cosa bastante peculiar, ¿eh? Para unos asturianos y tal, hace de una sevillana. Ya ves que somos muy comerciales y que tenemos una visión de mercado muy amplia. Bueno, yo esperaba hacerme rico con ese tema, ¿eh? Pero bueno. ¿Con disconsonancia? No, con ese tema de la sevillana, pero bueno. En concreto, el giro. A ver si en el Rocío o no. Nos llaman, ¿no? Nos llaman. Bueno, pues para el Rocío esperamos vosotros. Pues muy bien. Venga, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.